Hola a todos, bienvenidos a ExtremaMotor, yo soy Kike León y hoy tenemos un tremendo bichaco. Sergio, ¿se han preparado? No sé yo si voy a ser capaz de grabar todas las tomas. Hoy tenemos un Audi RS6. ¡Vamos! Hemos recogido el coche en Las Baguadas, un barrio conocido en Badajoz. Vamos a poner dirección Valverde y Leganés. Vamos a probar los 560 caballos que tiene este monstruo. Y os lo contaremos. Estamos saliendo ya carretera, de momento vía urbana, tranquilo, 50, aunque cuesta mantener la tranquilidad con un coche de 560 caballos. Tengo muchas ganas de volver a probarlo porque sí es cierto que lo probé hace unos meses, pude tener un corto noviazgo, llamémosle, y me quedé prendado de él como cualquiera de un RS6. Un coche que además con mucha historia, muy importante en la gama Audi Sport. Muy destacado, por ejemplo, el Audi RS6 con motor V10. Este fue el siguiente, ya con un motor V8, biturbo y un motor que bueno, que suena pues así. La verdad que es una completa locura. Lo interesante de este tipo de coche además es que bueno, es un coche con el que podemos viajar, con el que podemos recorrer largas distancias y podemos llegar al destino sin tener que llamar corriendo al fisioterapeuta para que nos coja cita para el día siguiente. Es un coche que no pierde esa esencia deportiva pero que no olvida que es una carrocería familiar y que es un coche para viajar, para disfrutar de un fin de semana con tu pareja, con tu familia, sin problemas de espacio, con todo tu equipaje, pero además con un auténtico deportivo, incluso yo diría súper deportivo, debajo de la piel. En sus entrañas hay un motor que te permite acelerar de 0 a 100 en 3,9 segundos. Es una marca espectacular. Una de las cosas más interesantes de este coche, como os digo y como recalco, es esa polivalencia de coche deportivo pero envuelto en un traje de oficina, en un traje de ejecutivo. Es esa posibilidad de cambiarlo todo de golpe y porrazo. Para eso tenemos modos de conducción. Os voy a poner ahora mismo el Dynamic y bueno, quiero que sintáis como lo estamos sintiendo nosotros, como el coche cambia. Un auténtico placer llevar un coche así. Si hay algo por lo que los modelos de Audi Sport se conocen, aparte de por ser muy dinámicos y muy divertidos, es por su sistema de tracción total 4. En este caso, por supuesto, contamos con él. Además es un sistema que cuenta con un diferencial central para repartir correctamente esa potencia, esa energía, pero que además cuenta con un diferencial trasero que nos da ese aporte de deportividad, ese deslizamiento justito antes de entrar en una curva y que al final consigue que corra por nuestras venas a esa sensación de llevar un coche deportivo. A mí me encanta este sonido serio, es alucinante. Entra por el pecho y como si no quisiera salir. Aunque a mí me encanta el sonido a 3.000 vueltas. Estás escuchando, estás disfrutando de ese sonido. Un sonido que no llega a ser sonido de revoluciones máximas, de línea roja. Un sonido como de despertar del otro. Se está despertando y avisa de que algo gordo va a llegar. El Audi RSSI Avant es un coche muy importante dentro de Audi Sport y en el mercado. Al final es el concepto de familiar deportivo por excelencia. Sí es cierto que ya hay un RSSI Avant que acaba de ser presentado con el mismo motor V8, aunque con un detalle de tecnología, un sistema nuevo, My Libri, que cambia un poco esa mecánica, pero sigue siendo un coche apasionante. Un coche en el que tenemos espacio, la fila delantera, la fila trasera y encima tenemos un maletero de 565 litros, si no me equivoco. Es decir, un coche que podemos usar para todo. Una de las esencias de este coche es que combinando un gran motor y unas grandes capacidades, por fuera no parece que sea el deportivo que es. Realmente es un señor de oficina con el cuerpo de un superman, de un superhéroe. El Audi RS2 fue, bueno, fue para todos el que comenzó, el que levantó pasiones en ese concepto que inventó de familiar deportivo. Pero para los que hemos nacido finales de los 80, principios de los 90, quizás fue el RS6 el que realmente nos introdujo en ese apartado de la industria, pero del segmento deportivo. En este caso tenemos, como fue en RS2 y como ha sido en todos los RS6, a van, una carrocería familiar, pero una carrocería con detalles que lo caracterizan. Como por ejemplo, en el frontal de este coche, que para mí es lo que hace al frontal realmente un coche agresivo. Las tomas de aire delanteras, debajo de los pilotos. En el perfil, las llantas de 5 dobles hapas de 21 pulgadas y esa línea de familiar tan característica. La trasera, otro de los puntos claves de este coche, por el sistema de escape, por la salida de escape. Una salida de escape de grande, de generosas dimensiones. Ambos lados de un difusor que, bueno, no tiene nada que envidiar a los que usan en el DTM. Mucho hablar de diseño, bla bla bla, no. Lo que tenemos que ver es el motor, así que vamos a verlo. Como cuando te levantas por la mañana el día de Reyes, más o menos. V8 4.0, biturbo, 700 newton, 560 caballos. Realmente había una versión de 605 caballos en la Performance. Ahora el nuevo trae 600 caballos, pero sigue siendo una autentica locura. A nivel de habitáculo, a nivel de diseño, a nivel de estética, sigue las líneas que sigue ese guía. El A6, joder, precipita ahora. El interior del RS6 es, bueno, un interior similar al del A6 de la generación pasada, la C7. Tenemos detalles exclusivos de RS, como volante RS6, selector de cambio, detalles en cuadro de instrumentos. Pero en general es, bueno, un interior clásico de audio y de calidad que sigue esa línea. Una de las cosas más importantes que, bueno, que destacan en una conducción deportiva es que el puesto de conducción sí te sitúa en una posición deportiva, en una posición bajita, en el que poder disfrutar de los 560 cabañas. ¡Suscríbete al canal!